Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Asasis Chris Indicade para el canal Vamos a seguir con las misiones, esta vez toca la de investigación y desarrollo Como podéis ver, he cambiado el traje, el color y esas cosas He mejorado todo, he mejorado los bastones, he conseguido algunos, he hablado con todos los socios Podríamos decir, tengo también este, bueno, el cinturón de cervecero He conseguido estos, son los atuendos, he conseguido todos los colores porque he cogido todas las flores Es decir, plantas, y he cogido casi todos o todos los cobres, bueno, aquí pone que todos En este distrito pone también que todos, en este me falta un esto de hélix porque no lo encuentro Aquí también me falta otro de hélix que no lo encuentro, aquí igual, aquí está todo y aquí también está todo Estoy consiguiendo dinero para seguir mejorando las armas, que en realidad no sirve de nada ya porque total Ya puedo reventar casi cualquiera, vamos Así que, bueno, después de deciros todo esto, vamos a la misión A ver si lo alcanzo Vamos, hombre Eso sí, se me ha olvidado comprar las armas, pero bueno, no pasa nada A jugarlo Vale Señor Fry Le dije que pidiera una cita No trabajo con citas Tiene suerte de caerme bien Motores de combustión interna Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero Milner espera que se los entregue por tren Si logra interceptarlos y traérmelos Lo haremos sufrir Para eso necesitaría un segundo tren Y sé quién puede ayudarme ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Attaway Se la va a liar, está claro Por cierto, hay algo que no he grabado porque no sabía cómo O sea, no sabía qué pasaría, así que no Bueno Que Que el señor Green Vamos, el maestro asesino de Londres Le ha pedido ser la pareja a Ivy Así que Por cierto, también le he conseguido un traje Que es una Una A ver si lo digo yo Bueno, un acuendo de Supuestamente Minerva, ¿vale? Ya lo veis Que no lo habéis visto ya, claro Espero que sí Espero que no se me diga Vale No mate que ningún policía, sí Bueno, más vamos Venga A escondernos Se supone que No sé cómo voy a liberarlo Sin Sin que me pille la poli Así que voy a tener que levantarlo Vamos Vamos a ver Bien Liberado O liberado Parece mal liberado O liberado No sé Tiene voz como de mujer Y al mismo tiempo como de niña Mujer O niño Vamos No No Sabía que era ella No sé que es Muy bien Se viste como un él Pero tiene voz de ella Entonces Un tanto raro Milner lleva mucha mercancía aquí Asegurote de hacer el traspaso Vamos allá No se para el traspaso ¡Ah! 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 … Ah, no, parece que sea él. Vale. Voy a separar estos en cuanto mate a estos. Pues parece que está llegando a la estación, así que no tenía mucho tiempo que ir. No es lo que busco. ¡Vete al infierno! ¡Vamos! 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 ¿Quién es Ned? ¿Quién es Ned? ¿Quién es? ¡Ah, vale! Es el operario de la... No, 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 Ed es el de ella. Nunca me acuerdo lo que nos llama. ¿La era del motor? No me acuerdo cuál era el primer modelo que se hizo. Según me comentó alguien, podría ser, bueno, alguien, mi hermano, puede ser un Renault o el Ford, pero el Ford es el primero que se hizo en la cadena de producción. Así que no lo sé. ¿Cuál sería el primer modelo? O sea, Ford, ¿vale? Pero el Ford es que hizo la cadena, no hizo el primer modelo. Pues sí. Tengo que buscarlo. Pues no le doy mucha diferencia al trailer. Ese es el traje. Vale. Se puede empezar la secuencia 6, que no lo voy a hacer porque me queda una o dos misiones de la secuencia 5. Así que, bueno. Y ahí sí. Nada. Ya está. A ver, el bastón. Tampoco puedo ver la obra que es. Vale. Este. No tiene nada mejor que el que tengo, porque el que tengo es el último. Pero bueno, lo mejor. Me he mejorado todas las pistolas, casi todas las armas, los cinturones, ¿no? Bueno. Y ahora, la misión. Sí, el vestido este, esa... El vestido del atuendo de Yvi estaba aquí. Este es secuencia 5. Y este también, ¿no? Sí. Bueno, me voy a ese. Y si me da tiempo, hago el otro. Ya veremos. Ya veremos. Me lo puse el atuendo en color negro, pero de noche no se veía nada. Me lo puse en un gris metálico, pero es un poco llamativo. Me lo podría poner en verde como los rocks. Sí. Pero es raro. Así que digo, bueno. Con los rojos... O como lo quieras llamar, pues mola. A ver. Bueno, de vuelta. Salte donde salte agua. Así que... Vale. porque ahora casi todos los ladrones son mujeres no es que tenga ninguna queja pero vale, en el otro era hombre pero ahora mujeres o sea, podrían ser los dos fácilmente otra vez la señorita Attaway la Slayer es más fuerte Jacob querido, acompáñame por nuestra colaboración y por esos motores nuevos que al fin son míos aquí tiene algo volviendo a los negocios Milner ha huido al Thamesis estará protegiendo su ferry es lo único que le queda querrá protegerlo mejor que a su vida y eso es justo lo que quiero que le quite mátelo esta no es su primera copa de champán ¿verdad? el éxito es más embriagador que el alcohol señor Frye entonces guárdame una copa en serio lo va a matar ah sí, por lo que sí pero aquí tiene un milla ¿qué hace falta para llamar la atención del peón de Starric? ¿algún que otro ferry en llamas? ¿qué hace falta para llamar la atención del peón de Starric? vale a hundir la empresa del Milner lo tengo aquí es mi abuela no le deis respeto está ahí a ver si me sale bien lo que quiero hacer no le deis respeto no le deis respeto no se ve bien ¡Eso es verdad! Esta es la misión de Melda en serio? Esta pensión es una misión de contrabando normal. Ah, vale, pues sí, sé que tiene que doble lo mismo. Vamos a ver. Está claro que con sigilo no lo voy a hacer, vamos. Pero el sigilo no es lo mío. Ya está, han muerto. Es que tampoco es tanto. Sabía que este día llegaría. El señor Starric se puso furioso cuando perdí los motores. Este es mi castigo. Esto es cosa de Pearl Attaway, no de Starric. Vuelven a trabajar juntos. No debería haberme miscuido entre Starric y Attaway. Dime. Al final, la familia siempre es lo primero. ¿A qué se refiere eso en familia? Pues tenía pinta, ¿eh? Vamos. ¿Quién ha matado a alguien inocente? No, a lo mejor inocente tiene gente tampoco, pero ha matado a alguien que no tendría que matar. Perl y yo tenemos una conversación pendiente. Ya. ¡Cuidado! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a matarte y antes de recuperar los zaros! ¡Vale! ¡Oh Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Voy a matarte! Por esto lo odio, porque me tengo que ir a media hora esperando a que pase un barco. ¿También hay plataformas? Sí, pero las hunden, ¿no ves? Ahora esta... no la hundirá porque no pasa plataformas, pero las hunden. Demasiado entusiasmado. Ha sido un poco de un ataque. ¡Vale! 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 Tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica! Quiero que vayas personalmente a Waterloo y te asegures de que todo marcha bien. Por supuesto. El padre del entendimiento nos guíe. Hoy y en nuestras futuras acciones, prima. Estación de Waterloo. Lo que está pasando contesta para vivir. Pues ahora Kieran lo está haciendo del Pottery Bien, una cosa menos, un diagrama, vamos a verlo, ¿dónde es?, ¿que paso me lo pasó? Bueno, voy a dejar el capítulo por aquí y ya en el siguiente vamos a Waterloo y todo eso. Espero que os haya gustado ese sencillo, os agradezco que lo votaseis y todo eso. Nos vemos en el siguiente y venga, hasta luego.